Sí, aquí tenemos en directo desde Santiago de Cuba al líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva. Carlos, Amel, bienvenido a Despierta Cuba. Un placer, un honor tenerte por acá. ¿Cómo estás? Muy bien, Liu. El placer es mío. Siempre hemos sido en el AUNPACO admiradores de tu programa. Acá lo descargamos y lo distribuimos en nuestra red a nivel nacional y llega a muchas, a miles de personas que lo ven y lo siguen pidiendo. Gracias, muchas gracias por eso, Carlos. Yo estoy siempre con la AUNPACO. Ustedes saben que los apoyo de siempre, que siempre pueden contar conmigo, con Despierta Cuba y con todos los activistas, los muchachos que hay por acá, que son admiradores. Siempre somos admiradores del trabajo que ustedes hacen. Yo quería presentarte a la gente que mi audiencia te conociera, aunque ellos han visto muchos videos tuyos, porque nosotros siempre estamos poniendo acá todo el material que ustedes publican y durante las campañas siempre te han visto. Pero bueno, yo quería que ellos vieran de primera mano cómo es que la Unión Patriótica de Cuba también trabaja con la juventud. Y me gustaría que empezáramos, antes de llegar a ese punto de la AUNPACO, es que habláramos de la situación de José Daniel Ferrer, porque ahora mismo, hace apenas unos días, la Fiscalía le ha dicho que ellos quieren pedir nueve años de privación de libertad para José Daniel. Sí, ciertamente es una situación muy compleja, es una situación evidente de represión política, donde José Daniel Ferrer, un opositor cubano, líder de la Unión Patriótica de Cuba, está recibiendo todo el peso de un Estado totalitario, abusador, que priva de derechos y libertades universales a sus ciudadanos, y en este caso, que no existe, está donde no existe independencia de los poderes del Estado, y pues el Poder Judicial está subordinado al Poder Ejecutivo, y este a su vez a los designios del Partido Comunista de Cuba, en tal sentido, le llevaron a prisión a través de la fabricación de un delito común, precisamente para tratar de frenar el acompañamiento internacional, para tratar de evitar el repudio de la opinión pública internacional, pero no lo pudieron lograr. Estamos en la era de la comunicación, y las personas cada vez están mejor informadas, y saben que José Daniel Ferrer es un opositor pacífico, de un amplio historial, y que el régimen cubano lo que está haciendo con esto es reprimirle por precisamente sus actividades pacíficas en favor de la libertad, la democracia, respecto a los derechos humanos en Cuba. En tal sentido, así lo ha reconocido el mundo entero. Eso te iba a decir, eso precisamente te iba a decir, que hemos visto cómo se han solidarizado con él desde todas las instituciones internacionales, desde Almagro en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, la Administración Trump, desde la Unión Europea vimos hace apenas un par de días que esta señora Dita, que es la, me parece que es la de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, también se pronunció. Cuéntanos cómo ha sido esa solidaridad tan grande que ha tenido el caso de José Daniel, y esto viene a probar que él es un opositor, digamos, ahora mismo, el que tiene un peso importante a nivel internacional, que es reconocido como el líder de la oposición. Sí, podemos decir que al régimen le salió el tiro por la jurata. El mundo entero, pues, reconoce a José Daniel como un prisionero de conciencia, como un preso político, y el régimen lo que ha hecho es unir más a la oposición pacífica, democrática, cubana, en torno al caso de José Daniel. Ellos planificaron dar un golpe mediático y también un golpe de terror hacia el pueblo de Cuba, que cada vez pide más espacio, más libertad, más derechos y lo que consiguieron fue generar mucha solidaridad, mucha unidad en torno al caso de José Daniel Ferrer. Saben que políticamente tienen el caso perdido, pero ahora están jugándose todo a el juicio, a la parte técnica que ellos controlan al 100%, porque tienen todo en sus manos. Tienen al tribunal, tienen a la fiscalía, y tienen incluso a los bufetes colectivos, que son estas instituciones que agrupan a los abogados en Cuba que tienen capacidad legal de defender a cualquier persona en un juicio. En tal sentido, es como un juego de pelota donde hasta el público, todo el mundo es parte del equipo contrario. Y por eso decía en un principio que todo el peso de un Estado totalitario está cayendo sobre José Daniel Ferrer. Nosotros como organización rechazamos este documento de petición fiscal, el relato falso y manipulado que ahí expone sobre los hechos y también toda la información que da. Este documento no nos debe distraer, es una pieza más de toda la farsa que el régimen ha montado en el caso de José Daniel Ferrer. Nosotros y todos los que amamos la libertad de Cuba, llamamos la justicia en el mundo, lo que debemos es continuar exigiendo muy al margen del juicio y de todo lo que pueda suceder en este proceso totalmente planificado y manipulado por el régimen cubano. Lo que debemos es seguir exigiendo la libertad incondicional e inmediata de José Daniel Ferrer, los tres compañeros que fueron detenidos junto a él y de todos los presos políticos cubanos. Así mismo, así mismo. Y yo estoy, la verdad, es que admirada de cómo la Unión Patriótica de Cuba continúa con el trabajo que siempre ha venido haciendo, a pesar de que obviamente el régimen lo que está queriendo es detener ese trabajo, y que pensó a lo mejor que descabezando la organización iba a lograr que el activismo se detuviera y sin embargo ustedes han continuado. Cuéntame cómo va a ser ese trabajo de la Unión Patriótica de Cuba en 2019 y estoy interesada en que le cuentes a la gente cómo pueden unirse a la Unión Patriótica de Cuba en Cuba, si están en la isla, y cómo pueden colaborar con ustedes en este momento difícil, cómo se pueden poner en contacto para que los ayuden tanto económicamente como materialmente o moralmente. Sí, mira, comienzo por el principio. El régimen creyó de que encarcelando a José Daniel pues acabaría con la Unión Patriótica de Cuba, pero para nada es así ni va a ser así. Si hay algo en lo que trabajó mucho José Daniel fue en preparar a todas las personas del equipo de dirección de la Unión Patriótica de Cuba para que en su ausencia supiesen qué hacer. Nosotros somos una organización que trabajamos en equipo desde hace años y pues precisamente nuestro nombre dice Unión Patriótica de Cuba. Somos un grupo de patriotas cubanos decididos a llevar la lucha por la libertad de Cuba adelante. José Daniel Ferrer no es la primera vez que es detenido. Esta es la vez en que le han detenido por más tiempo desde que fundó la Unpacu, pero en otras ocasiones también le han detenido por varias semanas y siempre hemos tenido un plan de contingencia y hemos sido previsores. Es por eso que la Unión Patriótica de Cuba no se cae. Inclusive hemos estado desarrollando actividades, hemos abierto nuestro activismo hacia actividades que no se realizaban producto del mismo contexto represivo desde el año 2016 y ahora mismo la estamos desarrollando. No hemos renunciado a nuestros proyectos sociales por el cual el pueblo se identifica tanto con nosotros, no hemos renunciado a llevar y traer información al pueblo y del pueblo, no hemos renunciado a luchar por los demás presos políticos, por su liberación, pero ahora el régimen con esto nos ha dado un nuevo motivo para seguir luchando que es luchar por la libertad inmediata de nuestro coordinador general. Por otro lado, toda aquella persona que quiera, que desee sumarse a nuestra organización, pues lo puede hacer en el momento que desee. Somos una organización abierta a todo buen cubano que quiera hacer algo por la libertad de Cuba, sea dentro de Cuba o sea desde la diáfora, sea desde Alaska, pues bienvenido seas. A través de las redes sociales, ahí tenemos nuestros contactos, a través de, es decir, nuestros teléfonos son públicos, nuestro correo electrónico en la página de Wikipedia, también de la Unión Patriótica de Cuba, hay contactos en la página web y también en el canal, en el portal de YouTube, también ahí tenemos nuestros contactos. Como bien dije, somos una organización abierta y pues todo cubano que quiera hacer algo por la libertad de Cuba es bienvenido desde ya a nuestra organización. Puede ponerse en contacto con alguna persona, algún líder en específico, con algún activista, la cuestión es que nos hagan llegar sus aportes, que sepamos quién es, donde presiden, porque también enviamos información a nuestros medios y también a nuestros miembros, disculpe, y también damos orientaciones en base a las estrategias que planificamos a nuestros miembros para que la sigan. Ok, entonces, por ejemplo, si hay una persona que está en Miami o está en Madrid y quiere aportar a la lucha lo mismo desde una donación en metálico que una laptop, por ejemplo, o un teléfono que quiere enviar, te puede contactar a ti, por ejemplo, en Facebook. Perfecto. Ok, y el Facebook tuyo es Carlos Amel Oliva Torres. Pues, ya saben, las personas que quieran colaborar con la Unión Patriótica de Cuba en este momento difícil en el que necesita todo nuestro apoyo y toda nuestra ayuda, pueden contactar a Carlos Amel Oliva Torres en Facebook para que puedan tener un gesto, ya sea si pueden ayudarlos económicamente o enviarles un teléfono, una computadora, todo puede ser de ayuda. O un mensaje de solidaridad, digo, o compartir todas las cosas que nosotros publicamos, pero también, además, de mí, somos un equipo, está Ego Reservante García, Carlos Oliva Riverí, Jordani Muñoz Guerrero, Saqueo Báez Guerrero y, pues, también Caterina Emojena Hernández. Todos son líderes con un amplio historial de lucha pacífica en contra del régimen cubano y, pues, también están abiertos a que las personas se comuniquen con ellos, se sumen y nos apoyen. Y son parte de la directiva de la Unión Patriótica de Cuba. Claro. Ok. Lo otro es que estaba pensando que los cubanos a veces, la gente de a pie que no está a lo mejor muy en contacto con la oposición o que por primera vez empieza a conocerlos a ustedes a través de las redes sociales. Hemos visto que la página de Unpacu en Facebook ha crecido muchísimo y que en Twitter tienen una gran presencia. El canal de YouTube a Yo lo sigo muy atentamente, publican mucho. Entonces, yo estaba pensando que hay mucha gente que se pregunta cómo será el cambio en Cuba. ¿Qué va a pasar después? Porque tú sabes que existe ese temor que ellos realizan. Ellos promueven ese temor de que es peor lo que viene, ¿no? Que el capitalismo es peor que lo que tenemos. ellos han trabajado mucho eso psicológicamente. Entonces, a mí me gustaría que conversáramos un poquito sobre eso porque la Unión Patriótica de Cuba es firmante del Acuerdo por la Democracia que reúne una serie de puntos para la transición, para hacer una transición en Cuba de la dictadura a la democracia. Me gustaría que me hablaras de la visión que tú tienes de esa transición, de lo que la Unpacu persigue para el cambio y de cómo es tu visión. ¿Qué le podemos decir a los cubanos de qué va a suceder? Bueno, mira, ante todo decir que nosotros somos amantes de la idea de que suceda en Cuba una transición ordenada de la ley a la ley sin derramamientos de sangre. Si lo hay, pues que lo ponga el régimen cubano, disculpa, y no que sea por parte de la oposición o del resto del pueblo. Lo otro es que cuando hablamos de una transición tenemos también que hablar del proceso, de lo que van a experimentar, no solo la parte del pueblo que ya es abiertamente disidente y que cada día son más, sino también de aquellas que están en esa zona gris que no saben bien qué es lo que quieren y que tienen, como bien tú mencionabas, muchas dudas a veces si de lo que va a lo que viene puede ser peor o peor. Y en tal sentido, si queremos una transición verdadera, tenemos que despojarnos de todos los complejos, de todos los sentimientos de revanchismos y crear una nación unida. Sé que es muy difícil, sobre todo para los familiares de tantas víctimas, esto que estoy diciendo, pero cuando miramos en la historia los ejemplos que han precedido dictaduras y que, pues luego, países que han pasado hacia un sistema democrático estable, pues la base de todo eso ha sido el amor y el perdón y lo dice alguien que ha sido muy reprimido y todavía lo que me falta a mí y a mi familia en esta lucha y pues ahí vemos el caso de Estados Unidos por ejemplo con Abraham Lincoln que al final de la guerra de secesión, en una guerra que costó muchísimas vidas y que generales del norte estaban pidiendo la cabeza de generales del sur con motivos y a veces sin motivos pero pues Lincoln prefirió que no hubiesen ajustes de cuenta, prefirió que la nación naciese unida porque ahí vemos lo que hizo por ejemplo Fidel Castro al triunfar con su revolución que comenzó a ajustar cuentas y eso lo que creó fue un odio y personas que luego querían ir por él de manera violenta con todas sus razones pero al mismo tiempo lo que se hace es que se fragmenta la sociedad cubana entre exilio entre los que están a favor y en contra y eso debemos de pasar esa página de la historia y debemos construir un proyecto de país donde todos quepan donde todos tengan un espacio no estamos luchando para que quitar a un dictador y poner otro no estamos quítate tú para ponerme yo estamos luchando para que haya una Cuba donde quepan todos y que puede esperar la gente pues imagínense que si los que están ahora que forman parte del aparato represivo inclusive para eso nosotros tenemos un proyecto de paz de amor donde se respeten también sus derechos humanos independientemente a quien esté en el poder imagínense el resto del pueblo todas las cosas buenas que para ellos también vendrán en el caso en el caso un entorno económico donde puedan ser respetados sus derechos económicos donde puedan haber emprendimiento con garantía y un marco legal un estado de derecho que les proteja así como una alternancia en el poder que se haga a través del voto que se haga a través de la elección que se respete la voluntad popular y que existan mecanismos permanentes para revocar cualquier poder que dé el pueblo en el momento en que el pueblo lo decida sí déjame acotarte una cosita estaba escuchando obviamente nosotros no podemos pretender que que haya violencia como la hubo en el 59 porque precisamente estamos tratando de distanciarnos de eso y estamos tratando de salir de eso al mismo tiempo habrá que haber habrá que haber justicia porque una cosa es el perdón entre familias entre hermanos y otra cosa son los crímenes de lesa humanidad que han cometido algunas personas algunos altos mandos sobre todo y algunos represores que han llegado a la violencia a la tortura que han tienen sangre en sus manos para estas personas no sé cuál cuál sería la visión específica de la unión patriótica de cuba y a mí se me ocurre que debería haber justicia tribunales con garantías pero pero deberían ser juzgados hay muchos ejemplos de los cuales podemos beber de conflictos en países que han sido inclusive mucho más difíciles que el cubano por el saldo en vidas humanas que han tenido por ejemplo te pongo a Sudáfrica con Mandela en Chile con Pinochet la cuestión es que pues podemos beber de estos ejemplos de justicia transicional es el término que exacto es a eso a lo que me quería referir y ahí hay muchos ejemplos es una es la parte más difícil de todo esto pudiésemos decir ¿no? porque se ha hecho mucho daño se ha hecho mucho daño y hay pérdida de padres de hijos de madres de ser todo tipo de seres queridos y en ese momento pues habría que hacer un trabajo de concientización de que todos debemos pensar más en satisfacer a veces ciertos deseos inclusive de justicia en pos de que precisamente no se vuelvan a repetir estos hechos y que muchas otras personas no sigan sufriendo lo que sufrimos es decir lo que hemos sufrido lo que hemos perdido seres queridos y hemos sido maltratados torturados encarcelados injustamente y además lo interesante de esto es que ellos tendrían todas las garantías algo que nunca nos han dado a nosotros o sea no va a ser un estado contra una persona o sea la persona que haya sufrido violencia a manos de algún represor siempre va a tener la oportunidad de poner una demanda en un tribunal pero la otra persona va a tener todas las garantías o sea no es que para defenderse exactamente un derecho al debido proceso algo que ahora mismo no le están dando a José Daniel y que no le dan prácticamente a ningún disidente en ningún proceso judicial y a ningún cubano eso es otra de las cosas que habría que estarían mucho mejor porque ahora mismo hay miles de cubanos presos por peligrosidad predilictiva sin haber cometido ningún delito yo quería que habláramos sobre el proyecto que tiene la UNPACO o la visión que tiene la Unión Patriótica de Cuba sobre la economía del país qué cambiaría la Unión Patriótica de Cuba qué haría para que los cubanos finalmente podamos vivir del salario sin necesidad de robar o prostituirse claro claro mira otra de las cosas es decir de los casos que más se ponen de manifiesto se ven en las prisiones en Cuba es decir por lo que las personas han sido sancionadas es por precisamente este malversación muchas personas sencillamente por llevar un bocado de comida a su vivienda por darle un techo adecuado para que el ciclón un ciclón no se lo lleve sencillamente tienen que malversar miles de pesos y luego van a prisión por esto que es más bien una necesidad que impone el estado de cosas que ha devenido o que ha causado el régimen comunista que impera en Cuba bueno sobre la economía nosotros somos partidarios de que en economía más que ser de derecha o de izquierda lo que hay que hacer es pragmático y pese a que un grueso de la organización y sobre todo su directiva somos abiertamente somos en este sentido liberales pues habría que analizar que es lo que va necesitando en cada momento el pueblo de Cuba lo que si tenemos claro es que debe haber una transición inmediata hacia una economía de mercado que permita que las personas puedan tener todos los derechos económicos garantizados que cualquier persona de manera legal que aumente su fortuna pues tenga el respaldo de la ley para disculpa para declararla y para continuar aumentando y para invertir en lo que deseen no todas las trabas que existen ahora hacia el crecimiento económico privado está demostrado de que en el mundo entero es la el sector privado el que desarrolla el motor impulsor de las economías del mundo porque precisamente es esa la naturaleza humana las personas cuidan y se preocupan porque salga adelante aquello que les pertenece sobre todo está Adam Smith en su libro en uno de sus libros pues plantea que no esté el buen de la buena voluntad del panadero que esté el pan temprano y con buena calidad es decir a la hora indicada y con buena calidad sino del deseo de que de progresar en la vida de que su pequeño negocio salga adelante pero también en la Unión Patriótica de Cuba estamos muy de acuerdo con el principio de subsidiariedad que implementa la Unión Europea y es de que en cuestiones económicas el Estado solo debe intervenir en aquello que el sector privado no es eficiente y no pueda en tal sentido creo que como primeros pasos debe estar la liberalización de buena parte de todo el aparato económico estatal en Cuba en Cuba no hay una sola empresa que funcione correctamente lo que mejor funciona son aquellas vinculadas al sector del turismo todos aquellos negocios que que integra la empresa que integra el grupo GAESA pero fuera de eso no hay nada y eso no funciona muy bien tampoco pero fuera de eso no hay nada que funcione correctamente porque sencillamente no existe sentido de pertenencia el negocio es decir para la persona para el cubano que le trabaja un negocio del Estado lo que da la cuenta es la capacidad de malversar que tenga y no que funcione ese negocio eso no sucede así con los negocios privados hay una gran diferencia en Cuba cuando te sientas a consumir en un restaurante estatal a cuando lo haces en una paladar hay una diferencia enorme en cuanto a tensión en cuanto a calidad de los productos que se ofertan y pues esto sencillamente es pragmatismo en Cuba lo que se necesita es que el pueblo tenga verdaderos derechos económicos y que el Estado se limite solo a intervenir en aquello que el sector privado no sea eficiente exactamente es lo que pensamos como organismo activo exactamente muy bien muy bien me gusta mucho estaba pensando que otro uno de los puntos que del acuerdo a la democracia dice que no habrá desalojos en Cuba de ninguna manera o sea que se estudiarán a lo mejor un nivel otro tipo de compensación para las personas que perdieron propiedades residenciales me gustaría que me hablara sobre eso porque un miedo que infunde mucho el régimen es decirle a la gente que van a perder sus casas exacto y aún aún en la era de la información en Cuba sabemos que estamos muy atrasados a nivel general como país pero hay muchas personas que creen en esto cuando se puso en vigor el título el título 3 de la ley del culto acá en la televisión nacional pues es lo que se ha estado diciendo en todo momento de que las personas van a perder sus viviendas cuando éstas sean reclamadas por los antiguos propietarios y es algo que está claro que en ningún momento va a ser así a nadie se le ha ocurrido esto en ninguna de las dos orillas ni a nosotros los opositores acá ni siquiera a los antiguos propietarios que con todo derecho podrían hacerlo porque si vamos a la justicia hay que ponerse en ambos lados y analizar y ciertamente es un robo que un sistema en nombre de la justicia social venga y te quite tu propiedad lo adquirido lo que adquiriste legalmente inclusive lo que heredaste del esfuerzo de varias generaciones de tu familia y la reparta entre personas que no saben el sacrificio que ha costado nada de eso y en tal sentido fue un robo y así yo lo veo con un robo lo que sucedió un robo en masas lo que sucedió en aquel entonces y creo que esas personas deben ser compensadas en alguna manera no creo que deba ser quitando la propiedad que ya hace al menos más o menos 60 años pertenecen a otras personas y que pues también tienen pienso yo su parte de culpa porque fue un poco injusto es decir cuando aceptarlo entregan algo que yo sé que era de otra persona legalmente pues hay algo dentro de mí si tengo un poco de sentido común que me tiene que decir esto no está bien esto está mal yo me estoy iniciando pero está sufriendo otra persona pero bueno ya han pasado muchos años para establecer ese juicio moral no ético y lo que puedo decir es que estoy de acuerdo con que hayan compensaciones en ese sentido pero no que se le quite la propiedad por ejemplo la casa a cualquier familia en Cuba que la esté viviendo desde hace 60 años claro claro y eso es algo que a mí me gustó mucho que estuviera especificado en el acuerdo por la democracia porque así ellos no pueden decir que está contemplado o sea que está pensado por alguien porque está ahí especificado que no va a ser de esa manera Carlos quería que le dijeras a los cubanos que te están viendo lo mismo de dentro que de fuera de Cuba cuál es lo que debemos esperar para para los próximos años o sea cuál es el mensaje que tiene la unión patriótica de Cuba para los cubanos el mensaje fundamental que tenemos para los cubanos es que se liberen la opresión se ejerce verdaderamente en la mente de las personas en la mente de los ciudadanos en este caso por el estado por el régimen cubano y pues el mensaje que le mandamos es que se liberen que se informen que la información es poder y la información cambia la mente y hace libre al hombre ya lo dijo Martí ser cultos para ser libre nosotros apostamos mucho por informar al pueblo y es precisamente por eso porque queremos liberar la unión patriótica de Cuba es una organización que lucha sobre todo por liberar mentes algo así como al estilo de lo que vieron en la matriz pero de eso se trata precisamente cuando vamos a cuando vamos a lo más básico y elemental de todo este asunto vemos que las personas al igual que yo al igual que muchos cubanos que hemos decidido liberarnos tienen la misma cantidad de miembros tienen un cerebro igual sencillamente lo único que nos hace diferente es que algunos hemos dicho basta y hemos decidido asumir una vida recta una vida coherente y consecuente entre lo que pensamos y entre lo que decimos estamos seguros que la mayor parte del pueblo de Cuba actualmente quiere un cambio inclusive los miembros del partido comunista se plantean que se necesita un cambio urgente en el país solo que no se han liberado del miedo y pues aún les cuesta pagar el costo de ser coherentes entre lo que piensan y entre sus actos y sus expresiones ese es el mensaje que le enviamos que se liberen y encrenten sus miedos y se decidan a ser consecuentes con sus ideas ok muchísimas gracias Carlos Amel Oliva desde Santiago de Cuba te mando un abrazo a ti a Cata a todos los miembros de la Unión Patriótica de Cuba los admiro los quiero mucho y saben que siempre cuentan con el apoyo de todos nosotros por acá un abrazo fuerte y gracias 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 lo propio para ti todo tu equipo gracias gracias hasta luego bueno 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 gente bella gente bella me tengo que ir ya espero que hayan disfrutado mucho esta conversación a mí los muchachos de la Unión Patriótica de Cuba me encantan San Carlos Amel Oliva es un joven de mucho valor su esposa Caterina Ogena también es una mujer increíblemente inteligente muy buena persona son gente a la que admiro a la que respeto a la que apoyo porque hacen un trabajo increíblemente bueno y arduo en Cuba hace varios años ya ellos son de la camada joven de la Unión Patriótica de Cuba y desde aquí les mandamos todo nuestro amor todo nuestro respeto y todo nuestro apoyo compartan compartan el video para que más gente se sumen a la Unión Patriótica de Cuba y a Cuba Decide mira no hablamos de Cuba Decide siempre se queda algo porque ellos son unos promotores férreos de Cuba Decide pero bueno así quedamos para otro momento a hacer otra entrevista a mi gente bella quiero recomendarles que vayan a My Cosmetic Surgery a ponerse guapas y los varones también se pueden hacer su six pack y pueden mandar a sus mamás o a sus novias a sus hermanas tú sabes tener un detallito con ellas ayudarlas a ponerse más guapas a sentirse unas reinas en My Cosmetic Surgery la clínica número uno de toda la nación el teléfono facilito 305-264-9636 y te lo canté para que se te pegue mi amor My Cosmetic Surgery la clínica número uno de toda la nación yo soy Luz Antiesteban y esto es Despierta Cuba nos vemos mañana aquí a las 2 de la tarde en Facebook y a las 3 de la tarde en YouTube los quiero mucho mi gente besitos libertad cortinita que me voy despierta Cuba despierta Cuba ya suscríbete despierta Cuba despierta Cuba ya oye chico despiértate mira que ya amaneció y mira a todos comparte despierta Cuba despierta Cuba despierta Cuba ya suscríbete despierta Cuba despierta Cuba